LLEGA EN MUY MAL MOMENTO A LA CHAMPIONS. OTRO ES BARCELONA-MILÁN, VERDAD? SÍ ES ASÍ, VERDAD? HOY LE ESTABAN ZARANDEANDO AL MILÁN, LE GANANDO LA ROMA 4-0. 4-2 TERMINÓ EL PARTIDO. QUEDÓ 4-2 BIEN. GRACIAS MI QUERIDO NACHITO. VALENCIA PARIS SANGERMAN, AHÍ OBVIAMENTE EL INGREDIENTE PARA VERLO ES LA PRESENCIA DE ANDRÉS GUARDADO. DE ACUERDO. LLEGADO. QUÉ GOLAZO, GOLAZO, GOLAZO DE ALFOMBRA ROJA Y CARAVANAS. EL PILOTO JIMÉNES LE PUSO PILOTO A SU PIERNA DERECHA Y PUM, HACE UN GOLAZO TREMENDO. ESTE GOL NO ES DE PRETEMPORADA. ESTE ES UN GOLAZO DE ISRAEL JIMÉNES. PUM, LE PEGÓ PERO SABROSO. Y PARA VERDADO. EL PILOTO. Y ADIENTRO. YA APARECIÓ TIGRES. EL TOQUE DE TITO VILLA. DISFRÚTENLO. PUM. CON QUÉ FuerZA. Y A DONDE LA METE LALO TREZ. JUGANDO DE POSTE DE TITO VILLA. DE ESPALDAS. Y EN CUENTA BIEN UBICADO DE FRENTE ESTE HOMBRE. Y YA AQUÍ PUEDES AGREGAR. LA VELOCIDAD DE LA PELOSA ES IMPRESIONANTE. NO SOLO LA COLOCACIÓN, EL GUARDAMETO SIMPLEMENTE LA VES PASAR. NO HABÍA NADA QUE HACER CON ESE RIFLAZO. TOMA. Y ADENTRO. FORMIDABLE. OTRO OJOS EN EL GOLAZO. CÉSAR MARTÍNEZ. UN BUEN DESPLANTE TÉCNICO DE JIMÉNES QUE DA COMO RESULTADO UNA PELOTA QUE VA UN POQUITO MÁS ARRIBA. HUGALėciusZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ timelines STEIMIŃECZZZZZZzzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ